Muchas gracias chicos, aquí nos encontramos en este mediodía de jueves ubicados en Barrio Observatorio, Poirredón, esquina Mariano Moreno donde se registraron ayer los graves incidentes donde terminó lesionado el dueño de la verdulería que estamos viendo en imágenes hoy está trabajando normalmente esta verdulería abierta por supuesto con custodia policial a esta hora está el padre del joven agredido que fue también quien intentó separar y terminó con alguna agresión pero menor a la de su hijo que terminó con la cara desfigurada nosotros estamos aquí frente a este local de pizzas donde se registró la peor parte del incidente porque es aquí donde tenían justamente al verdulero dicen que unas 10 personas que lo estaban agrediendo según nos contaban las dueñas de este lugar quienes presenciaron lo que estaba pasando detrás del vidrio empezaron a golpear justamente el cristal para intentar detener los golpes que le estaban propinando a este hombre por supuesto que no pudieron hacer nada luego una salió con un palo para intentar intimidar que se corran tampoco fue suficiente el saldo ya vimos la foto de este verdulero completamente golpeado con un ojo destrozado todo el hecho sucedió por aquí en esta vereda justo al frente de la verdulería el incidente comenzó luego de que aparentemente el dueño de la verdulería habría salido pidiendo que no le tiren bombas de estruendos frente al negocio y después por supuesto lo que vimos el caos total los incidentes que se sucedieron aquí en barrio observatorio y también algunas pintadas bombas de estruendo en el centro de Córdoba repetimos la verdulería hoy abierta normalmente pero como pueden apreciar ustedes en las imágenes con esta custodia policial que según los contaban va a permanecer por varios días aquí la consigna en esta esquina de barrio observatorio Pueyrredón esquina Mariano Moreno a esta hora por lo menos en el centro de Córdoba no hemos presenciado otra movilización del SUOM vamos a ver cómo continúa el pie de lucha teniendo en cuenta también que ayer se firmó el decreto para despedir al empleado municipal que utilizó un mortero en una marcha así está la situación a esta hora aquí en barrio observatorio luego de los graves incidentes que presenciamos aquí en la ciudad de Córdoba ya volvemos en un ratito y en la ciudad de Córdoba